Jade Raymond. Jade ha trabajado en algunos de los juegos más importantes de la última década. También fundó su propia compañía de videojuegos, Motive Studios. Es mayormente conocida por ser una de las creadoras de las franquicias Assassin's Creed y Watch Dogs, así como Splinter Zen, esto cuando era directora del estudio de Ubisoft en Toronto. En principios de marzo del 2019, Raymond fue contratada por Google para ocupar el cargo de vicepresidenta y el 19 de marzo de 2019 confirmó que esta sería la líder de la nueva división de videojuegos de streaming de Google llamada Stadia Games. Desafortunadamente, en 2021 fue cesada de su puesto debido a que Google cerró su división de videojuegos. Pero en el mismo año, Raymond anunció la fundación de un nuevo estudio de videojuegos independiente llamado Haven Entertainment Studios. Además, explicó que Sony Interactive Entertainment invertiría en el estudio para la creación de una nueva IP para PlayStation.